Multas de hasta casi 3 mil pesos para quienes fumen en la calle Madero, en el centro histórico. Desde hoy, este corredor peatonal será declarado como zona libre de humo de tabaco. Autorías instalaron calcomanías y señalamientos para informar sobre esta restricción. Además, realizarán una campaña para crear conciencia sobre la medida.